Este lunes 4 de julio la Convención Constitucional terminó sus labores y es así que realizaron una ceremonia de clausura de la Convención, esto en el ex Congreso Nacional en Santiago. En dicho lugar, la Convención estuvo sesionando durante un año. Para la ceremonia de clausura participaron los 154 convencionales, más autoridades de gobierno y invitados especiales. Recordemos que la instancia no estuvo ajena de polémica debido a que los exmandatarios no fueron invitados a la ceremonia. Además, en la instancia participó el presidente Gabriel Boric, a quien la presidenta de la Convención le hizo entrega del texto final. En la misma instancia, el presidente de la República firmó el decreto, el cual invita a participar y llama a votar el próximo 4 de septiembre del plebiscito de salida. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país y como presidente de la República tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. En Magallanes, el gabinete regional se reunió en la delegación presidencial regional, en donde vieron la ceremonia en conjunto. Tras el término de esta, la delegada presidencial Luz Bermúdez señaló lo siguiente. Hoy día es un hito importante en el cual ya contamos como chilenos y chilenas de un texto definitivo para poder revisar, discutir, analizar, de manera que la ciudadanía pueda votar este 4 de septiembre de manera informada, que es lo más importante en este momento. Por una parte es importante resaltar la garantía de los derechos sociales, que es importante que la gente revise esos apartados en relación a cómo está en la constitución anterior y cómo está en esta propuesta. Y también, y yo creo que es importante para los magallánicos, cómo es la organización del Estado en el entendido de que este texto hace una propuesta de un Estado regional. Y nosotros como magallánicos y magallánicas hemos vivido el centralismo de un modelo hiperpresidencialista y que creo que hay una propuesta que es importante que la ciudadanía se informe, la revise, para ver si le parece que efectivamente cumple con una mayor descentralización. Quien también se refirió a esta ceremonia de clausura fue el convencional Rodrigo Álvarez, quien criticó finalmente el documento, el cual a criterio del convencional no es un buen documento. Ahora el documento estará disponible en la página web de la Convención Constitucional y también en las páginas de gobierno, en donde la ciudadanía tendrá la posibilidad de leer el texto final. Y es así que el próximo 4 de septiembre podrán votar si aprueban o rechazan el nuevo documento. En cuanto a la propaganda electoral, el próximo día 6 de julio, o sea el miércoles, ya se inicia dicha propaganda y el próximo 4 de agosto se iniciará la propaganda televisiva de la franja electoral. Y con dicha ceremonia realizada el día lunes, la Convención Constitucional desaparece como institución.